El 18 está a la vuelta de la esquina y pareciera que todos se preparan para recibirlo de la mejor manera. Pero, ¿qué hace el Eniquique durante el 18? Oiga caballero, ¿qué va a hacer usted para el 18? Tomar. ¿Tomar? Hay que tomar, si somos unos chilenos tenemos que tomar chicha, vino, cerveza. ¿Y las ramas no? Sí, un día, el día 17 para 18, se va a la rama acá. Y ahí ya quedamos. Y a saquito con la familia, ¿no? No, qué familia, estoy soltero. A los foros, yo. Con mayor razón para tomar. Con mayor razón, para quedar muerto ahí. Estar con mi familia. ¿Por qué? Comiendo anticucho, empanaditas, jugando lota. Cosa sana, pues. Y también voy a estar con mi familia, elevando volantines en el buen sentido de la... Claramente, la música no puede faltar. Es por eso que Orlando Ramírez, ex vocalista de la Sonora Palacios, ya preparó un playlist con la mejor música 18. Aunque asegura que los iquiqueños prefieren la cumbia. La fiesta chilena es así, cueca, cumbia. Más cumbia que cuecas. Es la verdad. Es triste decirlo, pero es la verdad. La gente baila más cumbia que cuecas. Más se baila la cumbia que la cueca. Según reportes, iquique es el segundo destino favorito para pasar las fiestas patrias. Por lo que el clásico paseo en lancha será un panorama demandado. Sí, llega bastante gente. Mucha gente llega. ¿Llegan buscando? Llegan buscando, mira, ver cosas nuevas del puerto de Iquique. Los lugares históricos. Como por ser, visitan el Museo Emeraldas. Vienen acá al Muelle Prat. Este Muelle Prat que es único en Chile. Así como el olor asado está en el aire, también los ánimos dieciocheros. Y tal como lo vio, no hay nadie que no se contagie con esta celebración de la chilenidad.